hola hola amigos nuevamente aquí desde su canal Composel el día de hoy les traigo un vídeo un tutorial de cómo crear una máquina virtual dentro de nuestro sistema operativo para poder correr múltiples sistemas operativos sin tener que apagar o reiniciar nuestro equipo ok en la descripción les voy a dejar el link de descarga de la aplicación ahí quedan las instrucciones para que necesite entonces vamos a empezar ok listo esta es la aplicación que vamos a usar es una aplicación en términos sencilla de usar no es muy complicada no es no necesita ser usuario avanzado para crear una máquina entonces bueno voy a explicarles de qué se trata este este esta aplicación lo que se encarga es de crear digamos así un disco duro virtual en el cual nosotros vamos a poder instalar diferentes sistemas operativos vamos a poder instalar lo que necesitemos para digamos usarlo mientras seguimos usando nuestro sistema operativo normal bueno aquí les voy a mostrar yo por ejemplo aquí tengo creada una máquina una máquina con windows xp service pack 3 en esta máquina aquí simplemente voy a dar clic derecho iniciar esta máquina la uso más que todo para reparar impresoras ustedes saben que ya ese sistema operativo pues casi no se usa pero yo a veces lo uso para para reparar impresoras viejitas que me llegan para resetear las que no me las reconoce de pronto el windows 10 o a veces el windows 7 tampoco me la reconoce entonces utilizo este sistema operativo como ven él me abre una ventana aparte en el cual aquí está cargando un sistema operativo normal como está cargando como cargar el de su máquina pero sin apagar el su equipo que él me carga pues el escritorio y todo lo que yo tengo dentro de ella que ya está cargando ella va a funcionar común y corriente como si fuera como si estuviera instalada en el equipo nativo reconoce todos los todos los controladores de la máquina o sea que él va a tomar todos los dispositivos que tenemos en nuestro equipo y obviamente pues los va a manejar en su sistema operativo obviamente ya los drivers y eso pues ya tendremos que instalarlos pues dependiendo las necesidades que tengamos yo este lo tengo muy básico porque como les digo lo uso únicamente como para algunas impresoras que no me reconoce en el puerto entonces lo uso por ponerse la ok yo simplemente aquí le doy apagar y listo ya ella me apaga me cierra la ventana de la del sistema operativo bueno entonces les voy a explicar cómo se crea una una máquina virtual con un sistema operativo que usted necesite entonces inicialmente pues tenemos que mirar dónde vamos a alojar esa máquina virtual yo les recomiendo que si su equipo tiene varias condiciones que la alojen en una partición aparte a la que tienen el sistema operativo o si tienen un disco duro externo o una memoria usb grande la pueden almacenar allá como lo van a almacenar simplemente van a ir a donde dice máquina aquí perdón aquí en el archivo preferencias aquí en preferencias le va a aparecer la carpeta predeterminada donde van a tener las máquinas en mi caso pues yo tengo en mi disco duro externo si máquinas virtuales ahí me las va a almacenar ustedes pueden escoger la carpeta que ustedes deseen en el disco que ustedes deseen listo ya después de que ustedes ya tienen la carpeta donde se va a alojar entonces simplemente la vamos a crear nueva vamos a ir aquí en nuevo hay dos modos de hacerlo ustedes lo pueden hacer en el modo asistido que es éste es simplemente usted usted le coloca en qué tipo de sistema van a van a colocar y él asignado automáticamente según los recursos de su equipo que va a usar para el sistema operativo prácticamente por decirlo así lo óptimo si o lo pueden usar en modo experto es el que yo uso yo le puedo asignar a mi máquina lo que yo desee siguientes aquí llegamos a mostrar windows 7 entonces vamos a llamarla win 7 listo que me dice que cuánta memoria le voy a asignar al windows para que me corra decente serían dos gigas pero pues mi equipo sólo tiene cuatro mil el aquí nos recomienda y están verde y aquí está en rojo y nos recomienda no pasar este límite porque porque es en la memoria que tiene nuestro sistema operativo en este momento y puede pronto causar algún volcado entonces es mejor no exceder lo que él nos muestra en este caso 1.2 gigas eso es lo que le voy a asignar de memoria ram aquí nos va a decir que en el disco duro podemos escoger un disco duro que ya hemos creado anteriormente con el programa o crear un disco duro virtual en el momento es en este momento vamos a usar ese crear un disco duro virtual vamos a crear me hizo que nos aparece el número del nombre de la máquina aquí podemos cambiar la ubicación si de pronto no lo hemos hecho como predeterminado lo podemos cambiar aquí si queremos usar otra ubicación lo podemos hacer y aquí nos muestra cuánto tamaño de disco duro le podemos asignar dependiendo lo que vayamos a instalar en ella pues así mismo ustedes también pueden asignar el espacio de su disco duro en mi caso como mi disco duro esto disco duro externo es de una hit de una tela entonces yo le voy a asignar 80 gigas que es como lo más decente como para la instalación que no se vaya a quedar como muy pobre listo 80 gigas y aquí pues simplemente nos dice que qué tipo de disco duro en mi caso pues va a ser este virtual box en una imagen de disco duro que es la que nos va a crear ok listo vamos a darle crear y aquí ya nos creó la la máquina virtual ok que nos queda pendiente pues aquí ya simplemente lo que hizo fue crear un equipo como como el que ustedes tienen simplemente que es como si tuviera un disco en blanco simplemente no tiene sistema operativo y necesitamos instalarse entonces obviamente para poder instalar el sistema operativo vamos a necesitar que nuestros en nuestros nuestros archivos donde está el sistema estén en un archivo punto iso o sea el windows tiene que estar en el archivo punto iso entonces bueno vamos a intentar instalarlo aquí clic derecho iniciar vamos a iniciar lo normal la máquina ella aquí nos va a preguntar pues la ubicación de dónde está el dónde está alojado el archivo iso con el cual vamos a instalar la máquina que nos dice si seleccione disco inicio que aquí la máquina está en blanco de lo que no tiene nada entonces vamos a escogerla aquí en la carpeta nos da las opciones que aquí ya tengo digamos esta versión de windows 7 con todas eso viejita bastante pero pues nos puede servir aquí para la prueba sale a abrir y le vamos a dar iniciar entonces es lo que va a hacer es iniciar el equipo como si fuera esta la se ha sido instalación en 0 y como pueden ver una instalación en 0 de windows les voy a dejar el link yo tengo un vídeo donde muestro cómo se hace una instalación de windows 7 si de pronto las ustedes no saben cómo hacerla paso a paso es para personas que no tienen experiencia entonces es una guía paso a paso de cómo instalar el windows en cualquier plataforma incluso en estas plataformas virtuales entonces ahí les dejo ahorita la el link lo que aquí simplemente hacemos la instalación común y corriente del sistema operativo escogemos el país y el arranca obviamente entre más recursos nosotros le asignemos a nuestra máquina virtual más rápido nos va a correr entonces como les digo dependiendo del uso que le vayan a dar asimismo también ustedes pueden escoger qué tanto del sistema le van a le van a asignar a ella ustedes pueden ustedes pueden asignarle de pronto si su equipo es de varios núcleos ustedes le pueden asignar no sé dos núcleos tres núcleos para que él funcione de esa manera y lo mismo en la memoria ram si ustedes tienen más de 16 gigas pues fácilmente le pueden asignar 4 o 8 para que pues corra con más fluidez en este caso pues mi equipo no tiene muchas mucha configuración que no le puedo hacer bueno aquí lo mismo configuración personalizada aquí nos muestra el disco que acabamos de crear de 80 gigas simplemente creamos la partición lo que les digo yo les dejo un vídeo con el con el tutorial paso a paso cómo se hace la la instalación de windows ya si la quieren ver de pronto más paso a paso y solamente pues estoy haciendo lo más rápido y la asignó a ella la reserva del sistema y la partición del equipo y ya arrancará la copia de archivos bueno amigos ya aquí voy a adelantar el vídeo mientras él termina de copiar archivos y mientras termina como de cargar el primer inicio y demás cuando ya haya instalado el sistema operativo pues ya vuelvo con ustedes ok amigos ya está iniciando ya arrancando su primer inicio de windows que me queda por mostrarles de la aplicación como tal ustedes pueden digamos utilizar carpetas de su equipo en el sistema operativo que instalen simplemente las dejan nativas aquí aquí digamos en la configuración en la configuración de la máquina ustedes pueden escoger qué carpeta es la que quieren compartir de su máquina principal para que la lea como si fuera digamos un disco en la máquina virtual y de esa manera pues ustedes también pueden digamos usar archivos de su disco en ese en ese equipo digamos aquí en preferencia aquí en dispositivos carpetas compartidas y aquí preferencias de la carpeta compartida ahí nos va a mostrar pues cómo están configuradas y cómo podemos de pronto agregar agregarlas a la máquina virtual un poco lento lo que está cargando el windows como les dije mi máquina no tiene gran configuración entonces intenta colgarse un poquito con con las aplicaciones con más que estoy grabando pantalla entonces eso también consume bastante bastante recursos bueno aquí ya cargó windows windows 7 ya lo que les decía la que resta ya es hacer la instalación de los drivers que queden pendientes y también pues instalar las aplicaciones que nosotros vayamos a necesitar pronto para este sistema operativo si eso depende del uso que le vayamos a dar al equipo bueno aquí entonces estas son las carpetas compartidas yo simplemente aquí le puedo dar en el más y ahí puedo escoger una carpeta una carpeta que desee que ver en este equipo digamos dentro de mi digamos dentro de mi windows xp tengo una carpeta que se llama impresoras que la tengo dentro de mi equipo la tengo compartida en ese en esa máquina porque es de ahí donde saco los ejecutables de los de los reseteadores de las impresoras pero entonces ustedes acá pueden escoger cualquiera si quieren escoger de imágenes si quieren escoger no sé descargas o la carpeta que ustedes quieran la pueden dejar como un disco directamente en su máquina virtual como les digo está un poquito lento o sea un poco de paciencia esto bueno aquí ya nos muestra la carpeta que queramos entonces digamos yo puedo escoger esta de composite cualquiera de esta le damos seleccionar carpeta y aquí nos guarda nosotros aquí le podemos escoger si la queremos de solo lectura o si la queremos es ella la crea inicialmente como una carpeta temporal si para usarla pues mientras el tiempo que vamos a estar usando la máquina o si ustedes la quieren hacer permanente ella la va a cargar cada vez que ustedes inician en la máquina virtual generalmente yo la dejo así hacerla permanente que es para que uno la pueda accesar en cualquier momento y ya ella queda en el equipo bueno lo mismo ya puertos usb y todo eso ustedes simplemente cuando conecten sus dispositivos entonces le dan más y aquí les van a aparecer todos los dispositivos que están conectados en el equipo en este momento por usb y ustedes escogen el dispositivo y él automáticamente ya lo guarda en la máquina virtual y lo pueden empezar a usar entonces esto es así es así de fácil bueno ya temas de puertos lo mismo si de pronto nuestro equipo tiene puertos serie y demás esto ya es lo que habíamos escogido nosotros de sistema entonces los temas de red ya es un tema más avanzado ya es un tema más avanzado depende que necesiten que lo van haciendo aquí como les decía ya el tema de de habilitar audio lo pueden hacer el tema almacenamiento pues es lo que hemos escogido ahí nos dice dónde está el disco duro y demás esto ya es lo que habíamos escogido nosotros de sistema esto como tal es lo que tenemos configurado en esa máquina virtual bueno amigos este es creo que todo ya de pronto si nos queda algo pendiente o algo de temas podemos hacer un vídeo más adelante de pronto más avanzado y pues con mucho gusto les estaré explicando cositas un poco más específicas de la virtualización por el momento pues aquí esto es una herramienta que les dejo que es muy útil a la hora de pronto que ustedes necesiten ejecutar algo en un sistema operativo diferente para no ejecutarlo de modo de compatibilidad pueden simplemente instalar su máquina virtual y usarla donde donde ustedes deseen además pues la ventaja que tiene es que ustedes ese instalador que yo les voy a dejar lo pueden descargar en cualquier equipo y si ustedes utilizan su máquina digamos la tienen en un pendrive o la tienen en un disco duro externo prácticamente es descargar el archivo en el equipo que ustedes necesitan y van a poder trabajar entonces también es muy útil en ese sentido se nos vuelve como un computador súper portable en una usb o en un disco duro bueno no siendo más espero que les haya gustado el vídeo si les gustó como siempre pulgar arriba las personas que no están suscritas pues les invito a que se suscriban más adelante estaremos haciendo otros vídeos de virtualización que les estaré pues mostrando activen notificaciones y les van a llegar y pues no siendo más que tengan muy muy buena noche hasta pronto